¡Libertad, libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! Nosotros aquí seguimos haciendo jipas, métete todo el mondongo y por el resto métete las tripas, nos cansamos que nos pisen, aún mueren las cicatrices, no creemos lo que ustedes dicen, estamos esperando que nada más nos avisen pa' que viven como el que se activan todos mis mambises, que nos tratan a su antojo, se hacen los guapos con su clan, pero por dentro somos unos boclojos, es tanto el enojo, que cuando los cojoles suena un buen cacajo con los ojos, venen San Isidro, todo el tiempo puesto arriba del peligro, los héroes que no salen en los libros, titanes de este siglo, cortos chivatones no me libro, como el filo de un machete de vibro, por favor y basta los que tienen belleza pueblo siguen ahí aguantando, hasta donde y hasta cuando lo que hace falta aquí es un cambio. Nuestra madre están sufriendo por sus hijos y ellos vacilando, por que Cuba hay que hablen artists, solo anda buscando, de a lugho, y bajando. que lo que nosotros hacemos es música sin esto señores para mí estar cantando estas canciones siempre, siempre es como que el hombre está al lado mío ¿entiendes? libertad para todos los presos políticos en Cuba libertad nada por favor